De paseo, otra vez, ¿eh? A ti no te incumbe. Y yo solo le doy cuentas a mi padre y a mi madrina, Leonarda. ¿Y al joven Renato? ¿No cree que también le debe una explicación al joven Renato? Tú en esta casa no eres más que una intrusa y una criada. No eres nada y no eres nadie. Eso jamás, jamás lo olvides, ¿eh? Ya me las pagarás.